Hola, bueno aquí está el proyecto nuevo, nave de 7.6 x 30 metros, capacidad productiva, casi las 5.000 lechugas. Generalmente yo recomiendo trabajar con mesones de 1.5 x 10 metros, y aquí nos caben 12 mesones, independiente que estén unidos por el mismo circuito, se entiende que para mí van a ser unidades productivas distintas para producción escalonada. Inverno mínimo de 4 metros de altura, y acá tenemos el sistema de agua con el estanque bomba, ¿no es cierto?, sistema de filtraje, y si ustedes ven aquí, aquí tengo el retorno al sistema, que allá abajo está estrangulado, para potenciar así el sistema de oxigenación. Se entiende que es importante tratar de trabajar con bombas de 1HP, este modelo de Alpa, este invernadero. Con este sistema uno podría estar echándole agua a las 12 mesas, pero no con fuerza, pero la oxigenación la haríamos acá en el estanque. Y generalmente abriendo 3 llaves a 6, podría generarse una buena oxigenación en el circuito. Los filtros son importantes que tengan instalado este sistema, ya que va a ayudar un poco a parar impureza, como el resto de sustrato, raíces... ...entonces no generaría un problema tan grande al momento de la limpieza. Este sistema es una buena alternativa para instalarlo para hacerle una partida manual, ya que al momento de abrir yo una llave, acá adentro del invernadero... ...automáticamente partiría el sistema. Si ustedes ven aquí, la mesa la estamos haciendo con tablas de 5 pulgadas y la base se hace con tablas de 4. Altura del mesón, 80 centímetros. Y aquí, si ustedes ven, se ve el sistema de los caballetes, que normalmente están como a metro y medio. Aquí se gasta un poco más de dinero para que quede una buena estructura y no se desnieve un poco la mesa. Pero siempre va a pasar por estos suelos que tienen que asentarse bien. Si ustedes ven ahí en la esquina, ahí tiene un poco el nivel, pero eso se puede arreglar. Y aquí está el sistema de ingreso de agua. Nuevamente ahí está la estrangulación. Entonces yo puedo abrir la llave que manda a la mesa y automáticamente partiré la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Por estos modelos de mesa, yo recomiendo, repito, metro y medio de ancho por 10 metros de largo. Como esta nave tiene 30, se hacen dos mesas de 10 y una de 9 metros o 9 metros y medio, dependiendo del largo. Este invernadero, los postes van a 2 metros. Y el ancho es de 7.6. Aquí dejaron una lucana más grande, un poquito más de 40 centímetros, pero hicieron el trabajo de hacer ventana batible. Normalmente, aquí en la zona de Talca, idealmente los invernaderos, ojalá tengan alturas mínimas de 4. Aquí sí son invernaderos de altura 4.4, si no me equivoco. Y las diagonales quedan casi de 4 metros, por lo tanto, como tengo otra tabla de 3.20, si ustedes ven ahí, ahí se suple la tabla para dar el largo. Bueno, si uno tiene suerte, uno podría comprar tabla de 4. Generalmente, el mesón, si ustedes ven aquí esta línea de clavo, va en postura con el caballete. ¿Por qué recomiendo tabla de 5 pulgadas? Porque a veces, ese pequeño desnivel que se puede generar, yo puedo jugar con la altura de las tablas. En estas mesas, generalmente uno pide mínimo 2 centímetros, perdón, 8 centímetros de agua. Y por esta mesa, de estas dimensiones de 1.5 por 10, tenemos solamente una entrada de agua, que sería esta, y siempre uno genera una sola salida. Bueno, obviamente aquí se va a colocar el plástico en las mesas, esta conexión sale, y se coloca encima del plástico, y se sella con silicona. Y aquí uno pega un tubo, como este es de 32, un tubito de unos 10 centímetros, para que quede aquí a esa altura. Entonces ahí me quedan 2 centímetros libres. Entonces el tubo, que va a estar aquí, me da el nivel. Entonces el agua que ingresa por el sistema, la mesa la llena, y aquí como va a estar el tubo largo, me va a mantener el nivel. Y eso ayuda mucho a manejar la cantidad de agua, y el nivel del agua que mantiene la mesa. Generalmente uno cuando arma estas mesas, uno trata siempre de dejar la mejor cara hacia arriba, para que el plástico no se desgaste. Las tablas, hay que preocuparse, sí, de revisar esos clavos, ¿no es cierto?, que están más afuera, repasar. Y a veces conviene colocar cartón encima, papel de diario, un plástico viejo, y ahí encima colocar el plástico definitivo. Estando listo, bien nivelado, toda la estructura hecha, uno ya procede a llenar con agua, hacer las aplicaciones de fertilizante, y así esperar la producción de la temporada. Aquí en la zona, ya del mes de octubre al mes de marzo, 25 a 35 días, estaría el ciclo completo de las lechugas. Bueno, como dije, ahí está el desagüe, el desagüe lo toma esa cañería, y está conectada con todas las mesas, y aquí este desagüe se conecta con la siguiente mesa, ¿no es cierto?, y así hago el sistema de retorno. Y el retorno se devuelve, y cae allá, como le explicaba yo, al sistema de bombeo, que sería este que está acá, con un estanque mínimo de 1000 litros. Mientras más grande el estanque, mejor, ya que eso reduce el llenado frecuente. Generalmente yo recomiendo ir rellenando cuando falta un 20% del agua. Bueno, acá la cooperativa está haciendo este invernadero nuevo, y ya está, hace un poco más de un año, con estos dos funcionando. Más o menos van a tener una capacidad productiva, o tienen una capacidad productiva de 15.000 lechugas. Miren, aquí ya está el sistema en plena producción, allá están cosechando al fondo, varias javes, ahí tenemos cuente, y aquí están con otra variedad. Y aquí está, esto es nuestro invernadero, miren ustedes, la maravilla de lechugas que estamos produciendo. Bueno, aquí están trabajando con una mezcla estándar que yo preparo, para una producción, miren, si ustedes ven aquí, aquí se ve claramente, miren, escalonado. Se ve claramente, miren, aquí estamos con un mesón de 10 metros. Voy a caminar otro poco. Aquí está el otro mesón, ¿ven la diferencia de tamaño? Entonces, esa es la idea del escalonamiento de producción. En esta fecha, conviene separar lo almácico y los trasplantes, generalmente con 10 días. Y con 10 días de separación, ya podría ya tener un buen escalonamiento, y no sale todo de golpe. Ven aquí tengo los sistemas. Las llaves, lo mismo. Entonces, el sistema de diseño que hemos hecho acá, ha funcionado bastante bien. Y ahí está lo importante, la producción. Bueno, aquí estamos, ¿ven? Importante seguir indicaciones, importante seguir los manejos técnicos, importante el manejo climático del invernadero. Y también es importante seguir las indicaciones del asesor en cuanto a las aplicaciones. Siempre es importante respetar las dosis, los volúmenes de mojamiento y también las carencias. Yo sigo, es que vengo para acá, miro las lechugas y están extraordinarias. En esta zona, el manejo de las fertilizaciones es súper importante. Y este detalle técnico es importante, ¿eh? Uno tiene que evitar esta rotura. Si se rompió la plancha, la cambian o la parchan. Porque aquí el agua con el tiempo se pone verde. Y si ustedes ven, empiezan a aparecer esos mosquitos. Miren, justo en el dedo tengo uno, miren. Esos mosquitos. Mira, buena. Es liriomisa. Y la liriomisa se pasa a las plantas. Por eso es importante reducir estos espacios. Miren, no sé si queréis la mosca. Reducir estos espacios que están con agua. Para evitar la presencia. Normalmente, estos se pueden colocar trampas de color amarillo. Así le aplicaciones de algún insecticida orgánico, como el prote, clorobor. Y también ya podemos pasar a aplicaciones de insecticida con ciromasina. Aquí las mezclas que estamos preparando para ver el manejo técnico. Si ustedes ven ahí, las plantas se ven súper bien. Una masa radicular blanca. Que eso es lo que importa. Importante esa masa radicular blanca que digo. Que me indica a mí que hay una buena oxigenación y un buen manejo de la oxigenación y recirculación. Si ustedes ven acá, la planta se coloca con el sustrato. Y si ustedes ven, el agua está bastante limpia. Es muy poco lo que cae. Yo antiguamente lavábamos, lavábamos las plantas. Pero hoy día, por razones de tiempo, es mejor dejar con sustrato. Mira acá. Acá lo mismo ven. Otro tamaño de planta. Y una buena masa radicular. Veamos la plancha más grande. Ojalá que no la quiebre. Porque siempre hago algo. Aquí la levanté ya. Aquí la levanté ya. Ahí está. Miren. Miren. Espectacular. Bueno, esas hojas viejas abajo salen con la limpieza. Es normal que pasen estas fechas. Importante si aquí, al levantar la plancha, tenía muy poca agua. Bueno, ya se va a cociar, no importa tanto. Pero en época de más calor, hay que mantener mínimo 8 centímetros de agua. La solución cognitiva que nosotros preparamos, generalmente tiene nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, un poco de uria. Eso sería la mezcla A. Y la mezcla B, normalmente tiene nitrato de potasio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, fosfato monomónico y el mix de microelementos. Se hace unos cálculos referente al agua y la conductividad del pH y se hace la formulación. Bueno, independiente de que esta agua tenga un pH de base 7.2, aquí no aplicamos ácido. No es tan obligatorio cuando hablan mucho de los bicarbonatos, pero es que juezco los límites. Si aquí se hubiera apreciado en el fondo de la mesa algún concho, ahí habría que aplicar algún tipo de ácido para la prensa de bicarbonato. Aquí no se hizo análisis de agua. Solamente yo pedí los datos de conductividad del pH y como están dentro de los rangos que me gustan a mí, recomendamos la mezcla estándar. Y por último, estamos con la cosecha. En bolsa de 30 por 40 para hacer la entrega. Y aquí está la señora responsable de la producción en cuanto a los manejos, cosecha, limpieza. Y por último, con este término, las lechugas están espectaculares. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.